En muchas oportunidades nosotros buscamos al Señor, por supuesto, para encontrar en el Señor un consuelo, una fortaleza, para encontrar en el Señor esperanza, y uno se acerca al Señor para eso. Pero también, cuando uno se acerca al Señor, el Señor también lo exhorta a uno. Uno quisiera que siempre el Señor lo consolara, y por supuesto el Señor siempre nos consuela, pero también el Señor de vez en cuando nos exhorta un trocito, no mucho, de vez en cuando un trocito, y nos llama aquí a la conversión. Y es lo que sucede con el profeta Isaías en la primera lectura y el Evangelio hoy. El Evangelio hoy. En la primera lectura, el profeta Isaías llama a los gobernantes príncipes de Sodoma, y al pueblo lo llama pueblo de Gomorra. Los identifica con dos ciudades que no eran muy queridas en el Antiguo Testamento. Más bien eran como un signo, un símbolo de aquellos que se habían separado de Dios. Aquellos que estaban en la ignominia. Así los compara, tanto a sus gobernantes como al pueblo. ¿Y por qué hace eso? Segundo aspecto. Yahvé en el Antiguo Testamento quería que Israel viviera en justicia. Quería que Israel pudiera obrar desde la justicia divina. Y de esa manera, obrando en justicia divina, Israel pudiera crear una sociedad distinta. Una sociedad donde el ser humano fuera, o más bien, donde en ese pueblo los seres humanos vivieran en armonía. Fuera una sociedad donde no hubieran pobres. Porque la justicia llevaba a eso, a que el ser humano se realizara. Y por tanto pudiera exterminar de ese pueblo todo aquello que fuera en contra de la realización del ser humano. Por eso se buscaba una sociedad igualitaria. Por eso quería Yahvé eso con su pueblo. Que fuera un signo para la humanidad. De cómo un pueblo vivía en la justicia de Dios. Y viviendo en la justicia de Dios, exterminara todo aquello que fuera en justicia. Especialmente con los pobres, los huérfanos y las viudas. Es decir, que Israel protegiera a los más desamparados. Que este pueblo, obrando en justicia, sus gobernantes y sus habitantes, protegieran a los más desamparados. Y como les decía, pudiera exterminar de ellos toda pobreza. Pero Israel no hizo eso. Israel no hizo eso. Y entonces le sucede lo que a veces a nosotros, los seres humanos, nos pasa. No a ustedes, por supuesto. No, 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 por favor. Ni a los oyentes. A uno y a la gente de fuera. Que por un lado va la experiencia religiosa. Y por otro lado va la manera de vivir. Y entonces, ¿qué hace el profeta Isaías? El profeta Isaías le dice, mire, ya estoy cansado de sus sacrificios. Ya estoy cansado de todas esas expresiones religiosas de ustedes. Me ha dicho, yo ya no las quiero. ¿Y por qué? Mire cómo termina el texto de hoy. César de obrar el mal. Aprender a obrar bien. Buscar el derecho. Enderezar al oprimido. Defender al huérfano. Proteger la vida. Entonces, ¿el Señor qué quiere? Que nuestro culto sea una expresión de nuestra manera de vivir. Es decir, nuestra experiencia con Dios se debería desdoblar en nuestra manera de obrar y de actuar. O más bien, eso está pidiendo a Israel. Que su culto sea un eco de su manera de vivir. Y su manera de vivir, un eco de su culto. Un eco de su experiencia. Por tanto, su experiencia de Dios, la experiencia que Israel está teniendo con Yahvé, esa experiencia, debería reflejarse en qué, en su manera de tratar a los débiles, a los huérfanos y a las viudas. Comenzando por los gobernantes. Por todo mundo. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio? Segundo gran aspecto. Pues lo mismo. Pues lo mismo. ¿Qué dice el Señor? Mire, estamos en el segundo gran aspecto. Primera cosita. Jesús tiene una propuesta. Jesús tiene la propuesta de Dios. Jesús vino a mostrarnos el camino. Jesús vino a mostrarnos el camino. La manera de vivir y de ser. ¿Qué propone Jesús? Mire, que el ser humano, siendo consciente del Dios que lleva por dentro, siendo consciente, se deje transformar por ese amor que en él habita. Es decir, el ser humano, descubriendo a Dios dentro de sí, es decir, descubriendo a su amor dentro de sí, desmonte todas aquellas estructuras que en él puedan existir, de mal, por supuesto, porque para Jesús el problema de mal está dentro del ser humano, dentro del ser humano. Las desmonte. Y entonces Jesús propone una manera de ser y vivir en servicio, en justicia, en solidaridad, en fraternidad. Recuerden el texto de ayer, la parábola del buen samaritano, en solidaridad. Eso lo está proponiendo Jesús. Pero esa manera de ser es un, es el eco de qué, del dejar yo obrar a Dios dentro de mí. Es el eco. Es decir, es una consecuencia de la acción de Dios dentro de mí. Entonces el ser humano camina, ¿qué? En justicia, en amor, en solidaridad, en paz, en servicio. Esa es la consecuencia de dejar obrar a Dios dentro de mí. Dejar obrar. Eso es lo que viene el buen Jesús a proponer. Eso es lo que Jesús vive. Porque esto no es una teoría. Él lo vivió. Él lo vive. Segunda cosita. Pero el buen Jesús se encontró también con unas estructuras. Y unas estructuras de poder. Mire, tan arraigadas en el corazón del ser humano, que incluso una imagen del Mesías, en esa época para el pueblo judío, una imagen del Mesías era de un rey poderoso. Entonces el buen Jesús se encuentra con unas estructuras de poder. Y esas estructuras de poder, de injusticia, de robo, de esclavitud, de opresión, de empobrecimiento, con todo eso se encuentra el buen Jesús. Pues y ahí viene, ¿qué le pasó al buen Jesús? Pues lo mataron. ¿Por qué? Porque esta propuesta resulta ser, ¿qué? Incómoda. Donde Jesús está replanteando toda esa escala de valores con su manera de ser, con su mensaje. Lo replanteó. Por eso entonces el buen Jesús dice, tercera cosita. Entonces el buen Jesús se coloca frente al mundo y por supuesto a los discípulos, porque esa es la conclusión del discurso hacia los apóstoles. El buen Jesús mira a sus apóstoles y le dice, bueno, sus mercedes. O funcionamos como un mundo o funcionamos con mi propuesta. Así de sencillo. Y entonces el buen Jesús dice, pero si usted funciona, si usted comienza a vivir esta propuesta, usted comenzará a descubrir que resultará siendo que incómodo. Hago un paréntesis aquí que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Yo para congraciarme con Carlitos, yo en últimas, o más bien Carlitos para congraciarse conmigo, en últimas no va a terminar obrando como yo obro. Únicamente por congraciarse conmigo. Es decir, que si yo obro corruptamente, entonces Carlitos dice, tengo que congraciarme con el Padre Salomón, entonces comienza a obrar corruptamente. No. Uno no se puede congraciar con nadie. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ustedes creen que yo he venido a traer la paz? No. Si ustedes creen que uno para congraciarse con el mundo y no entrar en contravía de todas estas estructuras de mal del mundo, usted tiene que entonces terminar, bueno, su merced tan chirreadito, bueno, listo, su merced, bueno, yo termino haciendo lo mismo que su merced. Para no entrar en confronto, pues el Señor Jesús le dice, pues no. ¿Ustedes creen que yo he venido a sembrar paz? Pues no. Yo he venido a sembrar espada. Yo he venido a sembrar discordia. Es decir, que si uno es cristiano, si uno cree en el Señor, si uno descubre ese amor de Dios dentro de nosotros y dentro de cada uno de nosotros, si yo descubro ese amor dentro de mí y yo oro conforme a ese amor, ¿qué estoy llamado aquí? A orar en justicia. Y no terminar orando para congraciarse con más de uno y vender hasta la conciencia. Porque en este mundo se vende hasta la conciencia. ¿Cuánto cuesta su conciencia? Y yo creo, mis queridos hermanos, que eso nos invita del Señor. Como les decía al inicio, uno se acerca al Señor, por supuesto, para que el Señor lo consuele y lo reconforte, pero también el Señor hoy nos exhorta a nuestra manera de ser y de vivir. y más en estos momentos de efervescencia y calor. Estamos llamados a ser, ¿qué? Testigos de Jesucristo. Estamos llamados aquí a obrar injusticia en un mundo y de manera especial en un país donde lo que más, de lo que más se duda es de que haya justicia. O si no, miren, yo ahí se vivo aterrado, medio país muriéndose muriéndose de hambre y unos gobernantes indiferentes a la realidad. coja usted 50 mil pesitos y vaya a la tienda a ver qué compra. Y vaya a la tienda. Yo compro. Yo voy a la tienda. Yo hago mercado. Y yo sé de las cosas de eso. Pero luche para conseguir, ¿qué? Esos 50 mil pesitos. y la gente aguantando hambre. Y llevamos más de un mes de paro de camioneros y de desabastecimiento y como que no nos interesa. Obnubilados por un cuento que se llama La Paz que tiene muchas críticas. Y ahí vamos con el favor de Dios. Y el pueblo sin trabajo, con hambre, inseguridad y todo. Y como dice la canción y aquí sigo cantando cual si no pasara nato. Es eso. Y eso es lo que hoy el Señor a través del profeta Isaías nos exhorta. Y llama a sus gobernantes y a su pueblo de Sodoma y de Gomorra. Así de sencillo. Y a nosotros nos dice ustedes firmes en el amor de Dios. Ustedes firmes y sepan que ustedes recibirán y los que lo reciban a ustedes recibirán el doble. pues que el Señor nos ayude. Aquí vuelvo y termino con esto a decirle lo mismo. Descubramos el amor de Dios dentro de nosotros. Dejemos que ese amor nos desmonte en el corazón todas esas estructuras que él tenga que desmontar. y desde ahí obremos en justicia. Obremos en misericordia para con los demás. Obremos sembrando paz pero no la paz de esta del mundo. No, esa no es. Porque la paz de Dios no es la paz del mundo. porque la paz de Dios se da como don. La paz de Dios es un don, es un regalo. Es como el amor, el amor es un don, es un regalo. Es un regalo de Dios. Pues hoy dígamosle Señor, Señor ayúdame, ayúdame todos los días a que tu amor me inunde el corazón y yo pueda obrar en justicia y yo pueda sembrar justicia. Y que si de pronto vamos a resultar por ahí medio incómodos, Señor dame la salduría. No para negociar mis principios, dame la salduría para saber sembrar justicia y paz. Gloria y Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por este día que nos regalas. Gracias Señor por tu presencia en nuestros corazones. Gracias Jesús porque has derramado tu amor en cada uno de nosotros, en cada oyente de la emisora. Señor, hoy abrimos nuestro corazón un poco más. Queremos que tú nos inundes. Señor, inúndanos de tu presencia. y con tu fuerza Señor, ayúdanos a desmontar todas esas estructuras de injusticia, de mal que tengamos dentro. Ayúdanos Señor a obrar en justicia. Ayúdanos Señor a estar seguros y firmes en ti. Ayúdanos a ser solidarios misericordiosos. danos tu amor Señor. Danos la fuerza de tu amor. Que ese amor palpite todos los días dentro de nosotros y nos mueva a orar, nos mueva a actuar. Toma nuestra vida Señor en tus manos. Bendice estos días de labores, de trabajo, nuestros negocios, los proyectos, la oficina, el hogar. Bendícenos Señor. Bendice este país. Suscita Señor corazones distintos para crear una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. tus manos se encomendaban nuestro día, Señor. Señor un saludo. un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.